Por fin, por fin, por fin, por fin, gente, tanto pidieron Y por fin lo vamos a hacer, que es el video de probando vinos baratos Fuimos a buscar los vinos más baratos de un supermercado Nando se va a encargar de poner los precios Acá, acá, cada vez que tomamos un vino Pero vuelve el formato que ustedes pidieron también, cata a ciegas Yo no voy a saber que vino elige la producción Me lo van a dejar acá, voy a probar y después vamos a descubrir la marca Pero antes, como vamos a empezar a tomar vino en cartón Me parece apropiado traer esta poesía Que pertenece a un género que viene muy, muy asociado con el vino en cartón Es poesía pura en pleno siglo XXI Escuchen, por favor El doctor se rescató y mi vieja no está loca Yo no puedo seguir todo el día tomando coca ¿Qué vamos a tomar? Tengo una piedra en el riñón Dicen que voy a morir El doctor me delató que me entró por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Obra de arte Yo creo que es un poeta contemporáneo Que no lo valoran lo suficiente Esto lo hizo Damas Gratis Bienvenidos Probando Vinos Baratos En esta edición de Cata a Ciegas Bueno, vamos a ir a la producción Que nos traigan la primera copa de vino No sé qué marca es Así que adelante, por favor ¿Por qué no es abuel? Porque no tiene Bueno, oye Hicimos estos ravioles fritos Al final del video Los post créditos Les voy a enseñar cómo se hacen Estas pequeñas genialidades Parece coca sin gas Parece sangría ya Porque huele mucho a fruta Muy dulce Huele muy, muy, muy dulce Mucho alcohol Vamos a probar qué tal Es dulzón Demasiado se siente El alcohol al final Pero no sé qué está bueno Vamos a entender algo Nos estamos diciendo Que si esto tiene un 9, un 8, un 10 No significa que esto es mejor Que una marca premium Esto es 1 al 10 Entre los vinos baratos ¿Se entiende? Yo le doy un 8.5 8.5 a este vino ¿Qué marca es, por favor? Rey vaco, papá Bueno, muy bien Rey vaco entonces 8.5 En nuestra escala de vinos baratos Bien Por favor, producción La siguiente copa De esta cata de vinos baratos Bueno Siguiente minacho Bueno No se persigue en nota frutal No se persigue dulzor en aroma Por lo menos Muy ácido Muy, 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 muy ácido Hay que probarlo A ver Y efectivamente No es para nada dulce Le pongo un 4 Un 4 de 10 A esta parte ¿Cuál es? Talas Talacast Oficialmente es la primera vez que pruebo Un vino que se llama Talacast No sabía ni que existía en el mercado Esto es de Mildos Argentina Voy a poner Talacast No sé cómo voy a terminar esta cata de vinos Pero por favor La tercera copa La tercera Tarta de vino por favor Pero ve que está bien en aroma por lo menos Se entusiasma ya en nariz Vamos a probarlo A ver Este vino es ácido Se siente el sabor al alcohol al final Pero no es un ácido que te clava ni que te muerde No sé cómo explicarlo Acá A los costados de la lengua Vos sentís como que te hinca Pero sutilmente Tipo Me estás tomando ¿Verdad? En líneas generales Dime 6 de 10 6 de 10 ¿Cuál es el vino por favor? Vino termidor Un clásico el termidor Muy bien termidor Entonces 6 de 10 Vino equilibrado No es tan imponente en sabor Pero bien Está bueno Cuarto vino Cuarto vino por favor Ahora Bueno Obviamente Todos son tintos Pero todos Comparten un color muy parecido Este capaz Es más gordó Hay un equilibrio Se siente más El alcohol No se percibe Tanto en lo frutal Ok Este es más ácido 4,5 de 10 Este vino ¿Cuál es la marca? Urita tinto 4,5 de 10 4 de 6 En el quinto Por favor Este es alcoholcito Que te llega a la nariz Pero no es tan invasivo Ojalá que el sabor Sea mejor Ok Bien Se siente El sabor a fruta Es un poco dulzón No es más dulce Pero se sienta al final A lo dulzón El toque de acidez está El toque alcohólico está 6,5 de 10 A este vino ¿Cuál es? Vino sububba Se lleva entonces Un 6,5 de 10 Bien Por los señores De sububba 1,2,3,4,5 Y el sexto vino Acá Tiene un olor a vino Se percibe ese sabor a fruta Y esto está bueno Este es muy rico Este es rico luego Porque no es excesivamente dulce No es excesivamente ácido Tiene un equilibrio logrado Un equilibrio logrado Ok Tiene carácter Porque vos tomas y decís Eso sí Creo que tiene un tenor alcohólico Un poco elevado Porque Si te tomé 5 vinos Y este todavía me genera ese calor Es porque Sube un poquito más 8 de 10 No es dulce Pero tampoco es ácido Intomado Creo que es el más equilibrado Entre todos ¿Cuál es este vino? Por favor 8 de 10 Vino toro Mi buen amigo El vino toro Muy bien vino toro Y como un clásico En este canal El Avenger En este caso Divino ¿verdad? Acompáñame a este Tecitoria Vino toro Vino sumua Vino uvita El primer Alacaso Y el vino tinto De rey Vano Ahí está Este es Este es el Avenger De los Vinos El vino Que vino sea A todos los vinos El más Dinero de los vinos Acompáñenme a ver Esta triste Historia De como voy a terminar Si A su salud Por favor Que cosa más deliciosa Nunca nadie No hagan esto Es muy feo Sabes muy feo No No hagan eso No está bueno No está bueno Chicos Gracias por ver este video No se dejen de comentar De dejar un buen like De compartir A sus redes sociales A sus grupos de mercados A su vez Y Quédense a ver Después los post créditos Porque está la receta De los ravioles Fritos Vinieron a ver Un video De vinos baratos Y se llevan una resaca Resaca Una resaca Una resaca Yo me llevo Una receta Gracias Nos vemos Un beso Chau Cuando no tengan ganas De cocinar Van a hacer supermercado Compran unos ravioles Y eso van a tirar En aceite caliente Y van a quedar Como una mini empanadera Tenemos el aceite caliente Y ahora Sacamos nuestros ravioles fritos Esto está más bueno Que el gol de Favro En el 3 a 2 Contra Colo Colo Así es chicos Viniste a ver un video De probando vinos baratos Y te llevaste una receta De ravioles fritos Con tus alzones De nada Chau